Me ha andado mucho camino Pa, pa, pa ¿Y qué iba a decir? ¿Cómo es el aleteo? No, es que esta canción Mi nombre está ahí lejos Porque el día del hombre Pero es que ya lo pusimos, Andrita Pero yo sí quiero, antes de saludar Oficio de equipo que tenemos Que nos felicitó Que nos felicitó en el día del hombre Sí, señor Con todo el amor del mundo Ahorita le llega la carta del permiso Gracias Yo también lo vi Una amiga de charla No, es que en estos tiempos Yo, a mí me pasa con Con divino ¿Cómo están? ¿Cómo le fue? Muchas veces eso lo propuso Ingrid De hecho, varias veces pullitas Es que deberíamos unirnos Es que deberíamos unirnos Es, ah, bueno Ahí está, ahí está la propuesta abierta Yo feliz, feliz de haber celebrado El día del hombre Con mis hombres y de haberlos felicitado a ustedes Gracias, Andrita Ay, no nos eches puyas, Ana Por favor Oiga, pero de verdad Es muy chistoso como Sacan felices a todos los hombres Yo me fui para el salón de belleza Me arreglé la barba Estaba cerrado Me peluqué el azul Estaba trabajando Yo no sé qué es eso Mau, estaba en Bucaramanga Yo estaba en Bucaramanga Bucaramanga, mano Haciendo una subasta Me sorprendieron Qué bueno, Mauro Es que no todos los días se desmartillo Es más, ahí subaste un... ¡Oh, my God! ¡8.32! ¿Qué es lo que tiene Marcos? Por eso no le duran ¿Descuido o a propósito? Mi chale, muy importante este tema Y sobre todo, Sandrita Lo que hemos dicho siempre Generarle esa confianza a los niños Para que ellos denuncien Si se están sintiendo acosados O en alguna situación Que no está dentro de lo normal Le pueda contar a sus papás Y seguir obviamente Por el camino correcto De denunciar a esas personas Cambiemos de tema Y vamos a hablar de un artista Que yo sé que Mi mamá va a estar feliz De saber noticias sobre este señor Bueno, Dios 8.40 Todavía no, todavía no Ese lo tenemos para más adelante, Mauro Porque así como tú Nos estabas hablando ahorita De cosas insólitas Nosotros también Vamos a hablar Ah, ya sé De cositas insólitas Pero que le ocurren a los artistas Al Gordo de Oro Vamos a ver Vamos a ver Exactamente Estuvo como flaco de oro Por una época Pero ya se está volviendo a engordar Eso pelear con la comida Es muy difícil Nada más y nada menos Que de Jessy Uribe Quien estaba en un concierto En Costa Rica Y como ya es habitual Pues dejó subir a una de sus seguidores A la tarima Pero atención Esto terminó siendo muy particular Y un momento muy chistoso y agradable Así Para ella Pero no tanto para Jessy Porque ella resultó ser bastante traviesa Sí Es que empezaron a gritarle a la señora Que se subió Que lo apretara, ¿no? Porque la gente estaba loca Y apriete Pues ella ni corta ni perezosa Le mandó su beso Como siempre Jessy lo tomó de la mejor manera Pero vean ustedes Como fue ese momento Tome su pico A ver, muestra Le la mandó su pico Le metió su picote A mí lo que me pareció A mí lo que me pareció Pero después del concierto ¡Nueve de la mañana, cinco y nueve! Lady Noriega se puso Nueve de la mañana, 21 minutos Y arranco, señoras y señores Con mi dato express ¿Recuerdan a Cyndi Lauper? Una de las mujeres emblemáticas En la industria musical En los años 80 Que era más o menos La que le daba la pelea A Michael Las imágenes de ella Cantando en medio de la Todos felices Mi segundo dato express ¿Recuerda la serie española La Casa de Papel? ¡Claro! Pues mi dato express Es que Alex Pina Creador de esta serie Prepara una nueva Para Next Prince Inspirada en la pandemia Imagen que, señoras y señores Tiene a Lady Noriega Muy brava Muy molesta Esto se volvió viral De Masterchef Así termino Mi dato express Sandrita Usted tiene más ¡Mani! Muchas gracias por ese dato express Y ahora sí Como se los habíamos mencionado Anteriormente Marc Anthony Confirmó su relación Con Nadia Ferrera La Virreina Universal A quien le lleva 30 años de diferencia No tiene nada de malo A propósito de ello Quisimos hacer Mau un mini recorrido Por los amores del cantante Que ya sabemos Todas son hermosísimas Pero le duran poco la relación Que sea lo que pasa Veamos No, ella está feliz Y me ha madurado mucho En el video Que se hizo viral Este fin de semana Ella le grita ¡Te amo! En pleno concierto Oigan